si se me escucha bien bueno pues buenas tardes les voy a compartir la pantalla recuerden chicos igual si quieren tener alguna participación solamente levanten su mano virtual y con eso les damos la palabra ¿me pueden dar acceso para presentar la pañita de por favor? bueno pues buenas tardes a todos mi nombre es Alejandro Aguilar yo como ya mencionaron yo vengo de la Guamaz Capuzalco pero prácticamente desde hace 23 años entré a estudiar aquí en Iztapalapa entonces pues conozco ambas ambas este ambas unidades bastante bien aquí estudié licenciatura maestría y doctorado y luego me fui a trabajar a Escapuzalco como ya les han comentado la Guam tiene varias unidades originalmente eran tres Ascapuzalco, Iztapalapa y Xochimilco y pues bueno aquí estamos en una de esas tres y y en el caso de bueno y Ascapuzalco también es una de las tres primeras por lo que son más o menos las más grandes pero por como están acomodadas las unidades las carreras que hay aquí en Iztapalapa son un poco más teóricas mientras que las de Escapuzalco en al menos en el área de ciencias básicas e ingeniería son más bueno las diez carreras que hay en Escapuzalco son ingenierías entonces pues está organizada de esa forma es allá en parte la razón por la que allá hay muchas ingenierías es porque está en una zona industrial entonces la intención es tener interacción con con las las industrias que están ahí cerca entonces bueno lo que yo les voy a presentar hoy ya ya comentaron el título son voy a hablar de máquinas de Turing las máquinas de Turing son un concepto que surgió más o menos en los años 30 bueno ahorita les voy a dar la fecha exacta en un principio fue un concepto teórico que usó Turing para demostrar un un problema de lógica pero después se dieron cuenta de que estas ideas iban a eran mucho más profundas de lo que realmente habían encontrado y y pues básicamente esta es la base de las computadoras modernas las primeras computadoras fueron se hicieron buscando imitar una máquina de Turing y hoy en día decimos que un algoritmo lo puede hacer una computadora solamente en caso de que también lo pueda hacer una máquina de Turing entonces es de alguna forma como la versión teórica de lo que hace una computadora aquí no vamos a implementarlo no vamos a hablar de la parte electrónica solamente de la parte lógica y y bueno y obviamente nos vamos a quedar en en cosas muy muy básicas porque pues es una materia más o menos avanzada esta materia en la que yo la imparto allá los los que la llaman son los seguros de computación y y pues tienen digamos lo más pronto que la pueden llegar a tomar es en quinto trimestre o sea que al terminar la materia terminan su segundo año pero muchas veces la van regresando todavía más y la toman hasta el tercer año o incluso el cuarto año entonces si es una materia avanzada pero pero en como se llama digamos lo que voy a intentar hacer hoy es dar un resumen de esa materia quitando todos los conceptos complicados que necesitan como antecedentes y digamos avanzando solamente en las ideas básicas para entender el concepto entonces es un concepto les digo requiere varios antecedentes para verlo bien como se debe en una materia pero a cierto nivel es realmente muy elemental y vamos a ver que las cuestiones son bastante sencillas entonces bueno antes de comenzar nada más comentarles si tienen cualquier duda me pueden interrumpir entonces levanten la mano y ya bueno creo que me me estarán avisando si si hay algún algún comentario y bueno y pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda entonces voy a comenzar bueno primero que nada este es el cartel del del evento si se ven mi ratón verdad bueno Alan Turing es este que está de este lado el que está abajo a la derecha ese es Alan Turing lo que tiene en la mano es una máquina Enigma ahorita vamos a ver por qué la tiene en la mano también vamos a ver por qué tiene una corbata de arco iris eso va a ser la primera parte de la sesión voy a contarles en cinco minutos más o menos cuál fue el trabajo importante de Alan Turing que pues es muy relevante como les digo básicamente es uno de los elementos importantes para construir las computadoras modernas entonces bueno ese era el primer comentario el segundo comentario es les van a estar regalando dos libros a dos personas de las que están aquí en la sesión me dijeron que yo tenía que decidir a quién dárselos entonces el criterio va a ser bueno voy a ir mostrando algunos ejemplos les voy a dejar que que jueguen un poco con los ejemplos y les voy a estar pasando por el por el por el chat de Zoom las ligas a unas páginas de internet donde están los ejemplos y bueno en algunos ejemplos voy a decirles les van mostrar ejemplos sin decirles qué hace esa esa máquina entonces quien pueda decirme qué es lo que hace sin que yo lo diga serán los bueno los dos primeros que responden algunas preguntas serán los que se llevarán los libros entonces para que estén atentos y bueno ahorita verán cómo les voy a mandar los los ejemplos bueno entonces ahora sí con con la sesión si puedo quitar esto por eso bueno si ustedes pueden quitar las cámaras para que vean bien la presentación completa pero pero bueno entonces les digo estos son algunos puntos importantes del trabajo de Adam Turing y también de su ida él nació en 1912 salía relativamente reciente tendrá bueno este año cumpliría 110 años no es como muchos matemáticos que son del siglo 17 18 19 que son de los que solemos conocer en estas en los temas que vemos en la escuela el primer artículo donde él definió las máquinas de Turing es este primero habla sobre los números computables o sea como como les digo no es realmente sobre las máquinas de Turing sino que definió las máquinas de Turing para resolver un problema ese problema es esto que es una palabra en alemán así que no voy a intentar pronunciarla porque seguro lo voy a decir mal pero básicamente ese problema consiste en a mí me dan un conjunto de verdades y yo escribo una frase que puede ser o verdadera o falsa basada en esas verdades él quería encontrar un bueno él no de hecho el problema lo propuso Gilbert que es otro matemático contemporáneo de Turing y lo que él preguntaba era si dadas esas verdades y tenemos una verdad que no sea una de esas que tenemos consideradas si podemos demostrar a partir de esas primeras verdades que esa verdad es verdadera o falsa con un algoritmo que sea pues básicamente que el tiempo que tardemos en ejecutar el algoritmo sea un tiempo que podría ser una computadora en lenguaje moderno obviamente en ese entonces no tenían computadoras entonces ese no era el lenguaje pero pero básicamente esa era la pregunta y en este artículo que como podrán ver lo publicó cuando tenía 24 años o sea que era bastante joven lo que hizo Turing fue demostrar que ese algoritmo no existe en general en matemáticas o en lógica demostrar que algo no existe es mucho más difícil que demostrar que algo existe demostrar que algo existe es decir aquí está lo que estoy buscando pues lo uso pero demostrar que algo no existe pues si fueran pocos los ejemplos simplemente probamos todos y vemos que todos fallan pero si hay una infinidad de ejemplos no podemos hacer eso no tenemos tiempo suficiente entonces hay que buscar otra forma de demostrar que algo no existe y es bastante complicado entonces su idea fue realmente revolucionaria y pues le bastó para a los 24 años ya ser un matemático reconocido mundialmente el siguiente punto importante de su vida fue en 1939 los que sepan un poco de historia sabrán que en ese año inició la segunda guerra mundial entonces su trabajo fue justamente en la parte bélica en la parte intelectual de la parte bélica él empezó a trabajar en el centro nacional de códigos de Bledsip Liddy Park es una instalación militar que había en Londres en ese momento y lo que él hacía era intentar bueno los alemanes usaban la máquina Enigma que es la que tenía Turing en la imagen que les mostré aquí al principio esta es la máquina Enigma entonces lo que Turing hizo fue bueno me estoy brincando la parte la máquina Enigma lo que hacía era los alemanes tomaban un mensaje lo encriptaban con la máquina Enigma y luego mandaban el mensaje entonces aunque los otros países encontraran el mensaje aunque lo interceptaran no podían saber lo que decía el mensaje porque estaba encriptado con esta máquina y para desencriptarlo no solamente necesitaban tener otra máquina cosa que Turing sí tenía disponible los polacos antes de que Turing empezara a trabajar en esto ya habían robado alguna máquina Enigma entonces ya sabían cómo era la máquina pero a pesar de eso el problema era que la máquina aquí en esta parte no sé si se alcanza a ver bien pero tiene unos rotores que se iban cambiando y cada día cambiaban los rotores por lo que podríamos decir que cada día cambiaban la contraseña es como si alguien quisiera entrar a su correo electrónico y empezar a probar y probar y probar contraseñas pero al día siguiente cambian la contraseña entonces tienen que volver a empezar a probar todas las contraseñas entonces Alan Turing lo que hizo bueno junto con un equipo no era el único que estaba trabajando ahí lo que hicieron fue justamente tomar la idea de las máquinas de Turing y construir lo que llamaron la máquina bombe que se encargaba de buscar la configuración de los rotores para desentriptar los mensajes entonces fue una hazaña muy importante porque si lograron desentriptarlo y pues gracias a eso los bueno en este caso los ingleses pudieron conocer parte de la estrategia de los alemanes y ayudó a a que ganaran la guerra este hecho fue oculto era pues secreto de estado y apenas hasta si no me equivoco en los noventas fue cuando lo revelaron entonces Turing era famoso pero además resultó que era más importante de lo que se pensaba otros trabajos posteriores después dejó un poco las matemáticas bueno este artículo de 1948 ya es después de la guerra básicamente habla de la inteligencia artificial obviamente era de una forma filosófica más que teórica la inteligencia artificial moderna no no tiene tanto que ver con esta pero pues este artículo se hizo famoso sobre todo porque en él usó lo que llaman el test de Turing que es una idea de cómo podríamos saber si una máquina es o no es inteligente no es un buen criterio pero es un criterio bastante fácil de entender por lo que se ha hecho bastante popular la idea del criterio es decir cómo se hace una computadora es inteligente para saber eso lo que vamos a hacer es esconder a alguien detrás de una cortina y uno puede estar interactuando o bien con la persona o con la computadora si el usuario que está recibiendo los mensajes no logra distinguir cuál es cuál en ese caso ya diríamos que la computadora es inteligente pero bueno como les digo no es un un criterio útil pero sí es muy muy famoso este es el último trabajo que voy a mencionar en los antecedentes en realidad aquí incluso cambió bueno no cambió del todo porque se llena las matemáticas pero es un trabajo que no solamente usa matemáticas también usa química y usa biología lo que él quería estudiar bueno propuso un modelo matemático con el que decía que podrían generarse patrones como por ejemplo las líneas de las cebras o las manchas de los jaguares o manchas de ese tipo él proponía una posible un posible modelo que no estaba basado en la experimentación era un modelo completamente teórico no sabía él si eso pasaba o no pasaba tenía bases biológicas y bases químicas o sea que de que existía la posibilidad de que eso fuera cierto pues existía pero no no estaba 100% seguro de que de que eso sucediera y de hecho se tardó mucho tiempo hasta 2012 encontraron un animal que aparentemente para crear su patrón de manchas utiliza justamente la idea de Turing y es este pez de acá las manchas que proponía Turing eran de esta forma y bueno y aparentemente este pez efectivamente cumple con el modelo que proponía de Antúrico ya para terminar la pequeña biografía hablaré un poco sobre sus últimos años pues fue una historia bastante trágica en 1952 a él lo condenaron por un crimen que se llamaba conducta indecente que básicamente era que lo lo culparon por ser gay entonces por eso les decía que aquí al principio por eso trae esta corbata en la imagen en ese momento lo condenaron tenía dos opciones o ir a la cárcel o un tratamiento hormonal eligió la segunda y pues no fue un buen tratamiento estamos hablando de los años 50 o sea que la medicina en general está mucho más atrasada de lo que está ahorita esto le provocó una depresión y bueno no es claro lo que pasó en su muerte pero la versión oficial de la policía es que se suicidó comiendo una manzana concianuro había otra posible versión que era que el cianuro lo ingirió manejando el material del laboratorio como les digo al final ya estaba manejando no nada más matemáticas sino otras otros elementos y pues bueno murió dos años después de la condena en 2009 o sea tardaron bastante tiempo pero en ese año el gobierno británico pidió perdón por por el trato inhumano que recibió todavía tardaron más tiempo en indultarlo de hecho pues ya había cumplido 100 años si estuviera vivo para cuando lo indultaron entonces le retiraron ese crimen de su historial por así decirlo y gracias a eso si no me equivoco en 2017 en el Reino Unido esta misma ley se aplicaron a todas las personas que habían sido condenadas por ese crimen siempre y cuando no hubieran cometido otro crimen al mismo tiempo en ese caso pues obviamente no habían sido indultados entonces bueno pues esto es la historia de Adam Turing él es como les digo la primera persona que empezó a estudiar estos conceptos que vamos a ver hoy al menos digamos con este enfoque y pues lo que voy a hacer es ir dando varios conceptos aquí traigo un resumen de la plática vamos a ver cinco conceptos cada uno básicamente es tomar el anterior y complicarlo un poco más entonces mi intención es llegar a máquinas de Turing yo podría haber empezado con máquinas de Turing pero como lo que quiero es que los conceptos queden claros pues voy en el camino lento que es pasar por todos los pasos intermedios que de hecho es el orden en el que se sigue en la materia que les digo en la que se ven estos temas entonces vamos a empezar a ver los conceptos primero que nada tenemos un alfabeto estos conceptos son bastante naturales son básicamente lo que ya conocen en el español por decir algo nada más que aquí cambiamos un poco bueno cuál es el alfabeto cuáles van a ser las palabras y esas cosas las vamos a cambiar entonces un alfabeto es cualquier conjunto de símbolos podrían ser bueno en nuestro caso vamos a considerar un conjunto finito de símbolos pero en general podría ser un conjunto infinito de símbolos siempre y cuando ese conjunto sea lo que se llama numerable que es como un infinito pequeño porque hay distintos tamaños infinitos y en el caso de los alfabetos buscamos que si es infinito que sea de los más pequeños esa no es parte de esta plática lamentablemente porque es un tema bastante interesante si les interesa en YouTube van a encontrar muchos videos que se llaman hotel de Gilbert en todos esos hablan de los distintos tamaños infinitos Gilbert es el mismo Gilbert que propuso el problema que les dije que resolvió Alan Turing con las máquinas de Turing entonces son resultados de la misma época bueno en nuestro caso nos vamos a restringir a un solo alfabeto que va a ser del alfabeto binario que es vamos a usar cero vamos a usar uno son los únicos dos símbolos que vamos a usar luego una palabra de sigma esta letra es sigma mayúscula vamos a decir que una palabra de sigma es una cadena finita de símbolos del alfabeto sigma entonces cualquier cadena de símbolos va a ser una palabra lo mismo pasa en el español cualquier cadena de símbolos del alfabeto son palabras algunas son palabras del español otras son palabras que no están en el español pero en este sentido todas esas serían palabras entonces cualquier cadena es una palabra aquí por ejemplo esta que tenemos aquí 110111010010 ese es un ejemplo de palabra y luego vamos a definir el concepto del lenguaje que la materia de la que les digo que en la que se ven estos temas se llama bueno la de Azcapuzalco se llama lenguajes y autómatas aquí en Instapalapa no sé cómo la cómo se llama no sé si teoría matemática de la computación sí entonces son más o menos la la misma materia son dos posibles nombres que puede tener la materia entonces bueno tenemos el concepto del lenguaje ejemplos de lenguaje tendríamos las palabras que terminan con 101 así como en español tenemos que la palabra casa es una palabra del español pero la palabra por decir algo ZXMTA esa palabra no es parte del español entonces aquí igual cualquier palabra que termine con 101 va a ser parte de este lenguaje y cualquier palabra que termine con otra cadena de tres símbolos no va a estar en el lenguaje entonces nos interesan lenguajes como estos ver digamos decidir si una palabra está o no está en el lenguaje que estamos planteando un segundo ejemplo de lenguaje serían las palabras que comienzan con 1111 por dar un ejemplo este también sería un lenguaje cualquier palabra que empiece con 1111 va a estar en el lenguaje y las que empiecen con otra cosa van a estar fuera y nuestro objetivo es construir una máquina que decida si una palabra está o no está en el lenguaje obviamente estos dos lenguajes son muy sencillos pero bueno no podemos irnos a cosas muy complicadas al final de la plática lo que vamos a hacer es aprender a sumar a ese nivel de complejidad vamos a llegar un tercer ejemplo serían las palabras con longitud par este sería también un lenguaje las palabras que tienen un número par de símbolos ceros el otro ejemplo del lenguaje esos cuatro lenguajes son los que se llaman lenguajes regulares bueno son algunos de los lenguajes regulares hay muchos más regresando aquí a las ideas que presenté de la estructura de la plática los lenguajes regulares los estudiamos con estas primeras tres estructuras los que dicen autómatas finitos y luego alguna otra palabra luego hay una familia nueva de máquinas que serían los autómatas con pila donde ahí ya hay lenguajes que no pueden identificar las máquinas de arriba un ejemplo de lenguaje que se detecta con autómatas con pila son los palíndromos los palíndromos ya son un poco más complicados que los ejemplos de lenguaje que mencioné y luego todavía se puede complicar más que sería llegar a las máquinas de Turing aquí los lenguajes son otra categoría más que hay lenguajes que puede detectar una máquina de Turing que no detecta una autómatas con pila pero bueno nosotros como vamos a ver las máquinas de Turing no va a ser detectando lenguajes sino más bien aplicando un algoritmo a una cadena de símbolos entonces bueno estos serían algunos ejemplos de lenguajes no sé si hasta aquí hay alguien que tenga alguna duda bueno si no hay dudas continúo por ejemplo en el lenguaje L1 que son las palabras que terminan con 101 la palabra 11101 está en el lenguaje mientras que la palabra de abajo que termina con 100 no pertenece a este lenguaje en el segundo lenguaje que eran las palabras que bueno este de hecho era el tercero en la lámina anterior si no me equivoco era el tercero las palabras que tienen un número par de símbolos por dar otro lenguaje aquí la palabra 101 no es válida porque tiene tres símbolos y tres no es un número par y la palabra 1111 tiene cuatro símbolos y por lo tanto si es una palabra de lenguaje bueno además de esto vamos a tener una palabra que en el español nunca la usamos bueno en teoría nunca la usamos aunque si la usamos cuando cuando alguien está en el juego con ustedes y les dicen que te pasa y se queda callado están dándoles la palabra vacía básicamente la palabra vacía es tenemos nuestro alfabeto dijimos que tenemos una cadena con un número finito de símbolos la palabra lambda va a ser una palabra que tiene exactamente cero símbolos entonces es una palabra que no tiene ningún símbolo por lo tanto pues su longitud es cero y pensando en el segundo lenguaje cero es un número par entonces el el lenguaje l2 tiene a la palabra lambda entre sus elementos bueno justo es el segundo renglón que acaba de aparecer lo que puedo decir y regresando a las palabras del lenguaje l1 que son las que terminan con 101 pues esta palabra no está en ese lenguaje porque no termina con 101 de hecho ni siquiera tiene elementos debe tener al menos 3 pues aquí nos quedan las digamos algunos ejemplos de lenguaje y de el tipo de preguntas que nos vamos a estar haciendo en los primeros ejemplos de la plática entonces vamos a definir el primer concepto son los autólatas finitos deterministas esto va a ser una máquina teórica que decide si una palabra está o no está en un lenguaje entonces el autómata va a tener asociado un lenguaje y aplicando el procedimiento que nos indica el autómata vamos a decir si la palabra está ahí o si no está ahí bueno con la palabra máquina teórica me estoy refiriendo a que como ya les había comentado al principio de la plática no vamos a estar implementando la máquina sino que vamos a estar describiendo el funcionamiento de la máquina pero solamente la parte lógica no vamos a hablar de la electrónica como les digo esto surgió antes de las computadoras ya había electricidad pero la electrónica para nada estaba cerca de lo que tenemos hoy en día bueno de por si la electrónica de hace 20 años está muy lejos de lo que tenemos hoy en día mucho menos lo teníamos hace 90 años bueno entonces formalmente la definición de autónica finito determinista sería una quinteta tenemos 5 elementos el primer elemento es un conjunto ese elemento le llamamos el conjunto de estados un ejemplo de estados de una máquina podríamos pensar en un semáforo un semáforo tiene 3 estados tiene el estado verde el estado amarillo y el estado rojo entonces dependiendo del procedimiento que se esté aplicando el autómata va a estar cambiando entre un estado y otro entonces si estamos en verde y digamos que hay en apretar el botón de cambiar color ese verde se pasaría al estado amarillo y si hay en apretar el botón de cambiar color amarillo se pasaría a rojo otra vez apretamos el botón pasa a verde entonces básicamente un comportamiento similar a eso es lo que hace una autónica con pila y con estados nos referimos a algo similar a eso otros ejemplos un apagador de luz ese podemos pensar que es algo que tiene dos estados encendido y apagado o por ejemplo una máquina de refrescos los estados sería cuánto dinero tiene la máquina entonces por ejemplo puede estar en el estado el usuario ya metió 10 pesos o puede estar en el estado tiene 5 pesos y de esa forma dependiendo del estado en el que está la máquina si ustedes aprietan un botón pues o les va a dar el refresco y el cambio de su dinero les va a decir no falta dinero tienes que meter más entonces este es el primer elemento los estados el segundo elemento va a ser un alfabeto ya dijimos lo que era un alfabeto es un conjunto de símbolos el tercer elemento es la función de transiciones ahorita vamos a hablar de esto algunos de ustedes quizá ya estarán en el último año de la preparatoria y si es así quizá dependiendo de donde estudien y del área en la que estén estarán llevando un curso de cálculo o no si ya vieron cálculo ya habrán visto lo que es una función si no realmente si lo han usado a lo largo de su vida nada más que lo han llamado función porque es un concepto que puede ser muy general por ejemplo una función podría ser yo tomo una persona y la función me devuelve cuál es su edad ese sería un ejemplo de función yo tengo una entrada y tengo una salida entonces en este caso el automata va a tener una entrada que ahorita lo vamos a mencionar va a ser un estado y un símbolo y va a tener como salida el estado al que se va a mover ahorita con los ejemplos espero que estos conceptos queden un poco más claros bueno luego está el punto 4 que es A este símbolo de acá por si no lo conocen es el símbolo de pertenece entonces esto nos está diciendo que yo aquí tengo un elemento y aquí tengo un conjunto si tengo eso el este símbolo me está diciendo que este elemento es un elemento de este conjunto creo que había una pregunta bueno no sé una pregunta pero había alguien comentando ¿no? ¿no? ¿dónde está el chat de aquí? ¿no? aquí está pues no aparece aquí está ah ya no era para mí el mensaje era se los están dando en ustedes. Entonces. Regresamos a la explicación. Habíamos dicho, tenemos un conjunto de estados, un conjunto de símbolos, una función que me va a decir cómo se mueve la máquina. Esta es la que nos da el comportamiento. Estaba en este símbolo, les decía, esto nos está diciendo que A es un elemento del conjunto Q. O sea que tenemos un elemento del conjunto de estados. Quiere decir que del conjunto de estados hay un estado especial que es el estado inicial. Y básicamente es como si yo les dijera, yo voy a aprender la máquina, el estado en el que se va a encontrar la máquina cuando yo la aprenda va a ser este estado A. Y finalmente tenemos un conjunto, ¿no? A diferencia de este símbolo de acá arriba que tenemos el símbolo de contención, que este sí lo deben de conocer. Aquí tenemos dos conjuntos y nos está diciendo que todos los elementos de este conjunto son elementos de este conjunto. Entonces, F es el conjunto de estados de aceptación. Va a ser un subconjunto de los estados. Y lo que nos va a decir este conjunto F es, si al terminar el procedimiento de leer la palabra, el automático termina en un estado de aceptación, la palabra está en el lenguaje. Si termina en un estado que no es de aceptación, la palabra no está en el lenguaje y la máquina, por lo tanto, la rechaza. Entonces, estos son nuestros elementos. Vamos a hacer un ejemplo para ir entendiendo cada uno de ellos. Entonces, bueno, antes de pasar al ejemplo, unos conceptos más. Todo automata finito determinista tiene asociado un lenguaje. Entonces, si yo tengo el automata, voy a tener el lenguaje. O sea, dado un automata, no pasa de que a veces una palabra va a ser aceptada y a veces rechazada. Aquí, o una palabra está en lenguaje o no está en lenguaje. Y el automata va a decidir qué pasa con esa palabra. Y siempre el resultado debe de ser el mismo. Entonces, el automata va a recibir una palabra que lo vamos, normalmente las palabras las denotamos con letras griegas. Esta es la letra omega, no es la W, aunque se parecen mucho. Bueno, omega minúscula, la omega mayúscula es distinta. Y dependiendo de los símbolos que vayan llegando, de esta palabra al automata, pues la máquina va a ir avanzando. Entonces, como ya les había comentado, si al terminar de leer la palabra terminamos en un estado de aceptación, entonces la palabra está en el lenguaje. Y si no, pues no está en el lenguaje. Entonces, vamos al primer ejemplo. Bueno, ¿hace aquí alguna duda? Parece que no. Bueno, entonces vamos al ejemplo. Vamos a empezar con, bueno, con el alfabeto. Como ya lo hemos mencionado, el alfabeto siempre va a ser alfabeto 01. El conjunto de estados es un conjunto de elementos que nos van a decir en qué estado está la máquina. Entonces, en este ejemplo vamos a tener tres estados. A, B y C. Y vamos a hacer un diagrama donde estos estados los vamos a estar representando por círculos que adentro tienen una letra. Y esa letra es el nombre del estado. Luego, el estado inicial, como dijimos, debe ser uno de estos elementos. Entonces, cuando yo encender la máquina, debo de encender uno de estos tres elementos. Y bueno, en este ejemplo, el estado inicial va a ser el estado A. Quiere decir que cuando yo prenda la máquina, va a iniciar con el estado A aprendido. Y para denotar eso en el diagrama, vamos a poner una flecha que empieza en un punto arbitrario y termina en el círculo que es el estado inicial. Tercer concepto. Como ya dijimos, algunos estados son de aceptación y otros no. Para distinguirlo, vamos a ponerle doble círculo a los estados que son de aceptación. Entonces, en este caso, A y B no son estados de aceptación y C es el único estado de aceptación. No tiene por qué ser solamente uno. Pueden ser varios, aunque frecuentemente solamente vamos a usar uno. Entonces, ya tenemos el concepto de alfabeto, de estados, de estado de aceptación, de estado inicial y nos falta la función, que es el concepto, pues, más importante de todos. Entonces, para explicar una función voy a hacer este ejemplo. En nuestro caso, la función toma dos entradas. Esta notación de función quizá los que ya estén en cálculo todavía no la vean o que sea así. No me voy a meter mucho porque no es el tema de la plática, pero bueno, para los que sepan, esta notación significa que este es el dominio de la función y este es el codominio. Entonces, en el dominio que van a ser la entrada de la función, la función la podemos pensar también como si fuera una máquina, no en el mismo sentido que las máquinas de Turing, pero podemos pensar que es una máquina. Y lo que hace esta máquina es va a recibir información, la va a procesar y va a devolver un resultado. Entonces, en nuestro caso, para la función recibimos dos elementos. Uno va a ser un estado y el otro va a ser un símbolo. Entonces, por ejemplo, tenemos el estado A y el símbolo 0. La máquina recibe esos datos, los va a procesar y al final nos va a devolver un resultado que va a ser un estado. Eso es lo que nos dice esta Q. Y, por ejemplo, con eso de símbolo y ese estado, nos devuelve el estado B. Entonces, este sería un ejemplo de una función de transiciones. Bueno, un caso particular de esta función de transiciones. Y, básicamente, como les digo, es eso. Yo le doy una entrada, la función me devuelve un resultado. Yo pregunto cuál es el valor de la función para la entrada y la respuesta de la función va a ser, pues, lo que yo quiero. El ejemplo que les daba era, yo meto una persona y me devuelve esa edad. O me devuelve, podría devolver varios datos. Podría devolver su edad, su estatura y su fecha de nacimiento, por decir algo. Entonces, esto es una función y, en nuestro caso, va a ser de esta forma para estos primeros ejemplos. Luego se va a complicar un poco más. Pero, por lo pronto, entra un estado en un símbolo y el resultado es un símbolo. Entonces, vamos a representar eso en el diagrama. Aquí tenemos el primer caso. Yo voy a definir la función. Aquí voy a estar poniendo los distintos valores. Entonces, la función delta, con la entrada de estado A y la entrada de símbolo 0, va a tener como resultado el estado B. Entonces, lo que yo acabo de decir aquí, básicamente es, yo tengo este estado, con 0 me voy a mover a este estado B. Luego delta del estado A y el símbolo 1 me va a mover a C. Entonces, yo estoy en A y llega el símbolo 1, me voy a mover a C. Eso es lo que nos está diciendo esta flecha. Entonces, delta de B0 sería B. Eso lo voy a representar con un lazo. Porque el estado de entrada es B y el estado que está devolviendo es el mismo B. Entonces, ponemos este lazo y le ponemos el símbolo con el que se está moviendo hacia él mismo. En nuestro ejemplo, delta de B1 es igual a C. Lo representamos con esta flecha. Si estoy en B y llego a un 0, me quedo en B. Y si estoy en B y llego a un 1, me muevo a C. Luego para la C, si estoy en C y llego a un 0, me voy a mover a B. Eso es esta flecha. Y si estoy en C y llego a un 1, me voy a quedar en C. Entonces, otra vez en este caso tenemos un lazo. Y este sería el ejemplo de función de transiciones. Lo importante para que sea función es que si yo les doy cualquier estado y cualquier símbolo, la función siempre me debe devolver exactamente un estado, no más. Entonces, en este caso el estado A tiene el 0 y tiene el 1. El estado B tiene una salida para 0 y una salida para 1. Y el estado C tiene una salida para 0 y una salida para 1. Y de esa forma, efectivamente es una función porque todos los estados tienen una flecha con cada uno de los símbolos del alfabeto que estamos usando. Entonces, este sería nuestro primer ejemplo de automata finito determinista. Y ahora la pregunta es, ¿cómo funciona? Entonces, vamos a leer esta palabra. Vamos a ver si la acepto o la rechaza. Y bueno, vamos a empezar el procedimiento. Entonces, yo enciendo la máquina y al encender la máquina se enciende el estado A. Voy a leer esta palabra. Entonces, voy a ir leyendo cada uno de los símbolos. El primer símbolo de entrar es un 1. Entonces, si estoy en A y llevo un símbolo 1, esta flecha me indica que me muevo a C. Entonces, pues, me muevo a C y leo el siguiente símbolo. El siguiente símbolo es un 1. Si estoy en C y el símbolo de entrar es un 1, lo que dice este lazo es que me quedo en C. Entonces, leo el estado, leo el símbolo. Esa flecha me dice que me coloque sobre el estado C. Leo el siguiente símbolo que es 0. Estoy en C, leo 0. Entonces, vamos a usar esa flecha que está ahí. Y en este caso, esta C con 0 nos está mandando el estado B. Entonces, nos movemos para allá. El siguiente símbolo de entrar es un 0. El lazo nos dice que nos quedemos en B. Siguiente símbolo de entrar es un 1. Entonces, nos movemos a C. Siguiente símbolo de entrar es un 0. Nos movemos a B. Siguiente símbolo de entrar es un 1. Nos movemos a C. Siguiente símbolo de entrar es un 0. Nos movemos a B. Y el último símbolo de entrar es un 1. Y nos movemos a C. Y ahí termina el procedimiento de la máquina. Ya leyó todos los símbolos. Y como les digo, lo va leyendo uno por uno. Terminamos. Y el estado activo es el estado C. Podrían pensar que C es como el verde en el semáforo. Si está en verde, siguen. Si no está en verde, se deben detener. Entonces, en este caso, estamos en C. C. La palabra es aceptada. Y bueno, y de esta forma funciona este automata. Y bueno, al llegar a decir que es aceptada, decimos que esta palabra está en el lenguaje de la automata. Y pues, nos da esa conclusión. Pues, como ven, la máquina es muy simple. No tiene nada de complicación. De hecho, se podría simplificar todavía más. Esta máquina ni siquiera es mínima. Hay una con dos estados que identifica el mismo lenguaje. Ahorita la vamos a ver. Pero bueno, es un ejemplo de máquina. Y este es el tipo de cosas con las que empezaríamos. Esto, de hecho, es un concepto que, si no me equivoco, se definió después que las máquinas de turno. Pero son uno más sencillo. Ah, bueno. Eso no lo mencioné. Si ustedes se fijan con cuidado, voy a regresar a algunos estados. Lo que está haciendo la máquina es, si llega un cero, me muevo a B. Ya sea porque estoy en C, llevo un cero, me muevo a B. O si estoy en B, llevo un cero, me quedo en B. O sea que, si el último símbolo es un cero, rechazo la palabra. Y si llega un uno, pues nos movemos al estado C. Y no importa si estábamos en B o estábamos en C, el uno siempre nos va a llevar a C. Por lo que este automata identifica las palabras que terminan con uno. Es uno de los lenguajes que habíamos mencionado al principio. Bueno, uno más sencillo. Creo que habíamos dicho el lenguaje que termina con 101. Este solamente termina con uno. Y ese sería el lenguaje de esta máquina. Entonces les decía que esta máquina la podemos simplificar porque este estado A, como se fijaron, solamente lo tuvimos al inicio y nunca regresamos a él. Entonces, como es un estado que no es de aceptación, lo podemos fusionar con el estado que estaba acá arriba. Y esta máquina hace lo mismo que la otra. La palabra vacía es rechazada, que es lo mismo que pasaba en este caso. Si llega la palabra vacía, que es una entrada válida, pues verificamos si el estado de aceptación es, si el estado inicial es de aceptación. En este caso no lo es, por lo tanto la palabra vacía es rechazada. Y si el estado inicial es un estado de aceptación, aceptamos la palabra vacía. Por ejemplo, en el automata, de las palabras que hay un número o par de símbolos, sí debe de aceptar la palabra vacía. Bueno, entonces esta máquina es más simple, la voy a girar aquí. La posición de los elementos realmente no es importante, solamente cuál es la funcionalidad del automata. Ah, de hecho esa no era la misma. Eso. Aquí tenemos este automata y, digamos, este sería ese primer ejemplo. Entonces les voy a pasar un, por el chat, un primer, donde lo puse. Aquí está. Les voy a pasar una máquina. Se va a ir pasando poco a poco, son varios los ejemplos. Esta, como ven, es la misma máquina que teníamos en la presentación. Pero aquí sí funciona bien. Entonces aquí abajo tenemos los símbolos 0 y 1. Y ustedes los pueden presionar para ver qué pasa. Si presionan 1 o presionan 0. Entonces, en el chat les voy a mandar el primer ejemplo. No se los mando todos de una vez porque las preguntas que voy a hacer sobre el libro van a ser justamente que ustedes puedan decir cuál es el lenguaje de una máquina. Entonces, por lo pronto, vayan, digamos, les va a dar un minuto, no necesitan mucho tiempo aquí. Abran el automata y empiecen a apretar botones para que vean cómo funciona. Bueno, para reiniciar la máquina, debí de haber puesto un botón, pero apenas se me ocurrió hace como tres horas que debí de haberlo hecho. Normalmente lo que harían sería apretar F5 si es que están en una computadora, entonces apretan F5 y se reinicia. Y si están en el celular, voy a dejar de presentar un momento nada más para mostrarles. Ahí me pueden ver. Sí, pero les voy a explicar cómo hacerlo en el celular. Sí, ahí, aquí están. Ustedes tienen una página. Si en el navegador ustedes calan hacia abajo, empieza a salir ese círculo que está aquí arriba. Y cuando llega hasta abajo, lo que hace es recargar la página. Probablemente ya lo saben, pero por si acaso no, que sepan cómo hacerlo. Y de esa forma pueden reiniciar la máquina si quieren. Entonces, les digo, les voy a dar unos cuantos segundos ahora. Esa máquina no es muy complicada, no deben de tener muchos problemas para entenderla. Entonces, les digo, conforme van presionando 0 o 1, se va cambiando de estado. Y si el último símbolo que ingresaron fue un 1, la máquina se mueve al estado C. Si el último símbolo que aprietan es un 0, la máquina se mueve al estado B. Y de esa forma estamos decidiendo cómo, digamos, si la palabra va a ser aceptada o rechazada. Un punto importante es que la máquina no tiene memoria. O sea, yo en ningún momento sé cuál fue la palabra. Yo empiezo a apretar botones y llega a un estado. La máquina no sabe cuál fue la palabra que ingresó. En este momento yo tampoco, porque no la escribí. Yo la podría escribir, podría saber cuál es la palabra que voy a poner como palabra de entrada. Pero la máquina no lo sabe. En este momento no tenemos ningún tipo de memoria. Eso lo vamos a agregar en las máquinas con pila y finalmente en las máquinas de turno. Bueno, entonces, ¿algún comentario hasta ahorita? ¿Alguna duda? Aprovecho el tiempo que les estoy dando para estos para ver si tienen alguna duda. ¿No? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Regreso a la presentación. Este también lo vamos a ver en la presentación. El ejemplo se parece mucho nada más que en lugar de tener los lazos en A y en B, ahora solamente si estoy en A, tanto con 0 como con 1 me voy a mover a B. Y si estoy en B, tanto con 0 como con 1 me voy a mover a A. Entonces, aquí tenemos una nueva anotación. Cuando tengamos dos símbolos que hacen lo mismo con un estado, en lugar de poner dos flechas, ponemos solamente una. Y aquí pondríamos 0,1. En nuestro caso solamente tenemos esos dos símbolos y por lo tanto no hace falta A. O tenemos 0, o tenemos 1, o 0, 1. Y en este caso es un autóctono determinista. La A tiene salida tanto con 0 como con 1 y la B tiene salida tanto con 0 como con 1. Entonces, el autómetro tiene este funcionamiento. Bueno, como podrán ver aquí en la descripción, lo que hace este automata es detectar palabras que tienen un número par de símbolos. También es uno de los lenguajes de los que hablamos al principio. Vamos a ver cómo se comporta. Aquí se las mando. Esa sería la segunda máquina. Entonces, por ejemplo, yo aprieto cualquier símbolo. Si aprieto 1 varias veces, lo que está haciendo es moviéndose de A a B. Y si aprieto 0 varias veces, lo que está haciendo es moviéndose de A a B. Este automata tiene dos estados y de hecho, si se fijan, se parece a un interruptor de luz. En un interruptor de luz, si ustedes aprietan el interruptor y está apagado, se enciende. Si lo aprietan otra vez, si está prendido, se apaga. Apagado, enciende, enciende y apaga. Así que está intercambiando de estado una y otra vez. Entonces, la palabra inicial, como les había dicho, en este caso el estado inicial es de aceptación porque tiene doble círculo. Y la palabra inicial va a ser aceptada, digo, la palabra vacía va a ser aceptada porque tiene longitud 0. Y la longitud 0 es longitud par. Entonces, empezaríamos en el estado A, la palabra vacía es aceptada. O sea, si llega un símbolo, cualquiera de los dos, por ejemplo el 0, se mueve a B. Si llega otro símbolo, se mueve a A. Entonces, 0, 0 es una palabra con dos símbolos y va a ser aceptada. Después llega un 1 y después un 0 por decir algo. Tenemos 0, 0, 1, 0. Tiene longitud 4, la palabra es aceptada. Y así, sucesivamente, este automata lo que está haciendo es eso. Entonces, bueno. Los siguientes ejemplos, quiero que ustedes los analicen primero. Les voy a mandar este, que sería el siguiente, para que jueguen un rato con él. Y quien responda la pregunta, que va a ser cuál es el lenguaje de este automata, pues sería la primera persona que se vaya a un libro. Cuando ya tengamos las dos personas, ahí ya decidimos a quién le toca a cada libro. Pero bueno, por lo pronto, si alguien ya sabe lo que hace este automata, pues levanta la mano y ya le doy la voz. Bueno, Fernando Reyes ya levantó la mano por el primero, si no me equivoco. Entonces, a ver si quieres, si puedes hablar por el micrófono mejor, si no por texto, pero de preferencia si nos puedes hablar es mejor. Sí, estuve ahorita jugando con el automata y descubrí que nos cambia de posición solamente cuando se trata del número cero. Y si es el uno, se regresa a la misma posición. Sí. Entonces, ¿cuál sería el lenguaje? ¿Qué palabras acepta y qué palabras rechaza? Con lo que dijiste, ya tienes la idea. Ahora solamente falta el último paso, que es, si tú haces eso que tú entendiste, ¿cuál sería el lenguaje? ¿No se te ocurre? No, no se me ocurre. Perdón. ¿Quién más tiene la mano? Pues, bueno, si no se te ocurre, pasamos al siguiente. El orden siguiente fue Rodríguez Corona, si no me equivoco. Sí, aquí estoy. ¿Cuál crees que sea el lenguaje de esta máquina? Que tenga número par de ceros y termine en uno. No del todo, hay un error en tu frase. Entonces, a ver, una oportunidad para corregir, si no pasamos al siguiente. Entonces, que solamente tenga un 1, o sea, que el único dígito sea un 1, que tenga número par de ceros y que termine en uno. No, te está fallando algo. Tienes un poco de idea, pero hay un error en lo que estás diciendo. Si estoy entendiendo bien lo que dices. Bueno, creo que aunque no esté entendiendo bien lo que dices, estás diciendo más de lo que debes. Pero bueno, pasamos al siguiente, que sería Dindangélica Pérez. ¿Puedo hablar, profesor? Sí. Más que nada lo que me di cuenta es que sería que... ¿Tú eres Dindangélica? No, soy Francisco. ¿Eres quién? Francisco. ¿Francisco, eras de los anteriores o...? Sí, es que estamos yendo en el orden de que levanten la mano en el... En el Zoom, ¿sí? ¿Tú habías levantado la mano o...? No, sí, sí había levantado la mano, porque ahorita todavía la tengo levantada. ¿Se le puede subir un poco el volumen para escucharlo? ¿O ustedes se escuchan? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Sí, estoy escuchando. Sí, sí estoy escuchando. Sí, este no es el orden en el que levanten las manos o...? Sí, sigue linda, ¿verdad? Sí, entonces, ¿linda Angélica Pérez? Sí, aquí estoy. ¿Tú cuál opinas que es el lenguaje? Yo creo que el lenguaje, bueno, para empezar, la palabra aceptada es la que está en A, bueno, la que acaba en A, y al parecer, bueno, cuando se presiona el 0 es cuando cambia de A a B y de B a A, y cuando se presiona 1 se queda en la misma letra en la que está. Entonces, podría ser que al presionar 0 y luego 1 y luego 0 otra vez y luego 1 acabaría en A, que es la palabra aceptada. Entonces, sería primero un par, primero 0, luego 1, 0 y 1. Sí, pero la pregunta es, ¿cuál es el lenguaje? Tú nada más me estás dando una palabra que es un ejemplo de palabra que debe ser aceptada y es correcta, pero ¿cuáles son todas las palabras? Así como en el ejemplo anterior las palabras eran las que tenían longitud par, ¿cuáles serían las palabras aceptadas de este automata? Sí, del ejemplo que estamos analizando. Sería este, la, bueno, de lo que nos puso en la presentación, las que terminan en 1, 0, 1. No, ese sería otro automata. Hay varios que ya casi tienen la respuesta, nada más que no, no la están poniendo con las palabras exactas. Vamos con el siguiente a ver si, si lo puede decir mejor. Si nadie lo dice, el que había hablado segundo, que dijo casi todo sin mencionar, a él sabemos. Pero estoy buscando a alguien que sí diga la, la, digamos, el lenguaje 100% correcto. Entonces vamos con el siguiente que sería Fernanda Michelle Torres. Creo que el lenguaje es el de las palabras que tienen un número par del símbolo 0. Exactamente, ese es el lenguaje de este automata. Entonces, bueno, ya tenemos la primera persona, ustedes la pueden apuntar para que no se nos olvide. Entonces, ella va a ser la que se va a llevar un libro, todavía hay otro libro. Ahorita ese lo repartimos, pero efectivamente el lenguaje de este automata son las palabras que tienen un número par de ceros. Si yo aprieto 2 veces 0, regreso a 4 veces 0, regreso a. Y si aprieto en 1, no cambio de estado. O sea que los únicos, los unos, básicamente son irrelevantes. Los unos no están modificando el estado del automata. Lo único que está modificando el estado es cada vez que llega un 0. Entonces, si estamos aquí, la palabra lambda es aceptada. Y si tenemos un número par de ceros, vamos a estar en A. Entre un 0, luego un 1, luego un 0, luego un 1, que era uno de los ejemplos que mencionaba una de las personas anteriores. Pues, esa palabra tiene dos ceros y dos unos. El número de ceros es par. Alguna persona que les dije, estaba diciendo algo que estaba parcialmente bien, pero estaba mal. Estaba diciendo, acepta un número par de ceros, eso era correcto. Pero además estaba diciendo, y termina con 1. Eso de que termine con 1 no es necesario. Están rechazando palabras que deberían de estar aceptando. Entonces, el automata debe de aceptar exactamente las palabras del lenguaje y rechazar exactamente las palabras que no están en el lenguaje. Entonces, este automata no serviría para identificar eso. Solamente identifica si hay un número par de ceros. Y si quisiéramos hacer uno que cuente un número par de unos, pues entonces, aquí pondríamos los ceros en los lazos y en las brechas pondríamos los unos. O si queremos que tenga, que la palabra sea de la forma 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, pues, bueno, eso sería distinto, eso no sería igual. Si no, eso sería un automata bastante distinto, no tiene nada que ver con este. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí o alguna duda sobre este automata? Si no, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Este también. Si alguien adivina lo que hace esto, sería la segunda persona que se gana el libro. Nada más que quiero abrir el libro. Sí. Entonces, bueno, ahorita todos bajen la mano. Ahorita que les pase la máquina. Ahí está. Sí. Todos bajen su mano. Les voy a mandar el automata. Y de la misma forma, van a jugar con él un rato hasta que alguien identifique qué es lo que hace. Entonces. ¿Dónde están las personas? Entonces. Alejandra. Está bien chiquita. ¿Es Adlemi? ¿Es tu nombre? Sí. En este caso serían las palabras que terminen en 1111. Bueno, 111 es una palabra, pero ese no es el lenguaje de la máquina. La máquina. Esa palabra la aceptaría, pero por ejemplo, también aceptaría 00. O 0110 también la aceptaría. Por ejemplo, 01110 acaba en el estado inicial también. Entonces, esa no sería la respuesta. Vamos con el siguiente, Rodrigo, ¿Rodriguez Corona? Sí. Serían todos los números que inician y terminan con el mismo número. No, por ejemplo, yo puedo tomar 01 01. Empieza con 0 y termina con 1. Y la palabra es aceptada y no está en el lenguaje que tú estás proponiendo. Sí, esta está más difícil que la anterior. Sí. Gracias. 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 Bueno, bueno. Gracias. Un momento, chicos. Es que tenemos problemas con el internet. Gracias. 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 Si quieres probamos, tendrán un cable de red que llegue. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Pasamos al siguiente. ¿Quién sigue? Galván Martínez. Ahora sí. Galván Martínez. Yo digo que es las palabras que comienzan con 1 1 1 y que tienen con longitud bar. Que comienzan con 1 1 1 no es necesario porque por ejemplo 0 0 es aceptada. 1 1 también es aceptada. 0 1 0 1 es aceptada. ¿Sí? 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 Entonces, a ver, ¿otra propuesta? ¿Linda Angélica? Sí. Sí, aquí estoy. Ah, un grupo es con un par de 0 1. ¿Le puedes subir a tu volumen de casualidad porque tú ella es muy bajita? Ah, ¿Sí, te escucha mejor? Sí, está mejor. No nada más una longitud par. La longitud par no es suficiente. Por ejemplo, 0, 1, 1, 1 va a ser rechazada. 0, 1, 1, 1. Esa la rechaza. Pero la... Ah, no estoy compitiendo pantalla. Yo estaba haciendo ejemplos y ustedes no me estaban viendo. Sí, sí. Sí. Tengo un 1, me puedo mover en 0 tantas veces como quiera, y otro 1, y pasé de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y la izquierda significa que hay un número par de ceros y la derecha que hay un número impar de ceros. Entonces, arriba a la izquierda es los dos pares, arriba a la derecha es 0 par, 1 impar, abajo a la izquierda es 0 par, no, 0 impar, 1 impar. Y abajo a la derecha es 0 par, no, 0 impar, 1 impar. Entonces, la propuesta que dio su compañera, que era que las dos cosas son un par, en este caso sí es el resultado correcto. Entonces, entonces, ¿quién quedamos que era? Soy yo, Blin, Angélica. Les voy a mandar ya la liga. Si hayan estado teniendo problemas con abrirlo, es porque en la dirección, si se fijan acá, aquí lo están viendo en pantalla. Al principio dice HTTP, pero si ponen HTTPS, por alguna razón la dirección está mal configurada y los manda a otro lugar. Pero si los manda a otro lugar, quiten la S desde el principio de la dirección. Por lo pronto les voy a mandar una dirección donde ya están todas, ya no hay ventaja de que vayan a hacer antes los problemas. Entonces, en esa dirección que les acabo de mandar están todos los ejemplos. Los que ya hicimos y los que van a venir. Voy a hacerlos un poco más rápido. Entonces, ahí pueden ir viendo a cuál ejemplo me estoy metiendo yo y ahí van a ver el resultado. Hasta, ¿acá empezamos? Si empezamos a la, a ver, sí, ¿verdad? ¿11 en medio? Sí, entonces todavía unos 5 o 10 minutos podría decir. Bueno, entonces, bueno, rápidamente, este automata, si se fijan, esta trayectoria de aquí en medio es ir 0, 1, 0, 0, 1, 1. Lo que va a hacer este automata es aceptar la palabra si la palabra contiene esta subcadena. Si entre todas las cadenas, los símbolos que tiene la palabra, tiene esta cadena de forma consecutiva, va a aceptar la palabra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1, 1, me quedo en A, 0 se mueve a B, otro 0 se queda en B, 1 se mueve a C. Hasta ahorita lo que me dice es, yo ya encontré un 0, 1 consecutivo. Si aprieto 1 voy a tener 0, 1, 1, pero eso está mal. Entonces, va a volver a empezar a buscar. Se regresa A, entonces B, C, D, 0, 1, 0 nos lleva D. Si yo aprieto 1, llevo 0, 1, 0, 1. Entonces, no tengo que volver a empezar al principio porque ese segundo 0, 1 puede contar como este 0, 1. Entonces, este automata, analicenlo después, ahorita ya no me da tiempo de verlo con detalle. Pero bueno, lo que hace es esto, va buscando la palabra y cuando encuentre la palabra exacta, va a llegar a G. Y una vez que llega a G, se va a quedar ahí. Quiere decir, ya encontré la palabra, no importa qué símbolo llegue después, vamos a aceptarla. Bueno, entonces, bueno, en la misma página que les mandé ahorita, más tarde les voy a poner la presentación en PDF. Entonces, por si la quieren revisar, ahorita me tardé mucho más de lo que esperaba. Bueno, a lo que quiero llegar al final es a una máquina de Turing que sume a un número binario, le sume 1. Entonces, bueno, hay números de distintas bases. Ustedes ya conocen la base decimal, pero podemos usar otras bases. Por ejemplo, este sería un número en base decimal. La forma en la que lo leemos normalmente es, yo tengo, voy a leer primero las unidades que son 3. Luego el 8 son las decenas, o sea que el 8 lo multiplicó por 10. Luego 5 son las centenas, 5 lo multiplicó por 100. El 9 son las unidades de millar, entonces 9 por 1000. Y de esa forma, lo que estamos haciendo es, vamos leyendo los dígitos de derecha e izquierda. Y en cada caso multiplicamos aquí por 10 a la 0, aquí por 10 a la 1, este por 10 a la 2, por 10 a la 3, por 10 a la 4. Y así sucesivamente vamos agregando los dígitos. Entonces, por ejemplo, esto sería en base 3, pero me lo voy a brincar, voy a pasar directo al binario. ¿Cómo leemos un número en binario? Igual que en decimal tenemos unidades, decenas, centenas, aquí también tenemos eso. Nada más que en lugar de ir de 10 en 10, bueno, de 10 a la 10 a la 10, aquí vamos de 2 elevando a la potencia de 2. Entonces es el primer dígito por 2 a la 0, más el segundo dígito por 2 a la 1, más el tercer dígito por 2 a la 2, más el cuarto dígito por 2 a la 3, y así sucesivamente. Entonces, si yo calculo este número en decimal, pues hago estas operaciones, lo coloco en decimal, y obtengo el resultado que, Rik lo había puesto, pero no lo puse. Bueno, si hacen esta suma, ese sería el número que está representado por este número binario. Entonces, para sumar, normalmente lo que hacemos es, bueno, tengo el 0, a 0 le sumo 1, entonces, si a 1 le sumo 1, a 2 le sumo 1, a 3 le sumo 1, a 4 le sumo 1, así sucesivamente, lo que estamos haciendo es rellenar este espacio, hasta que lleguemos a 8 más 1, que es 9. ¿Qué pasa si yo tomo 9 más 1? Ya no hay ningún dígito después del 9. Entonces, regreso al primer dígito, que es 0, y llevo 1. Entonces, llegamos al 10, agregamos una nueva posición. ¿Qué pasa si otra vez me acabo los dígitos y llego al 9? Siguiente dígito, voy a sumarle 1, pues regresamos al dígito inicial, llevamos 1, con este 1 que ya teníamos, llegamos al 20, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, voy a pasarme, bueno, aquí el 59, 9 más 1 es 10, ponemos el 0 y llevamos 1. 9 más 1 es 10, ponemos el 0 y llevamos 1. Luego aquí hay un espacio, que podríamos pensar que es un 0. 0 más 1 nos da este 1 de acá. Entonces, esta es la idea que tenemos para sumar números. Y en binario las sumas se van a parecer mucho a esto, porque como solo tenemos dos dígitos, el 0 y el 1, una vez que llegamos al 1 ya se nos terminaron. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, aquí en el 999, todos cambian por ceros y luego se va acá el 1. Entonces, en binario, bueno, me voy a brincar a la interesante, bueno, por ejemplo esta. 1 más 1 es 10, ponemos 0 y llevamos 1. En binario, 1 más 1 es 2, bueno, 2 en decimal. El 2 binario es 10, entonces 1 más 1 es 10, llevamos 1. 1 más 1 es 10, llevamos 1 y luego bajamos el 1. O sea que la suma es básicamente, mientras yo encuentre unos, los voy a cambiar por ceros. Y cuando yo encuentre un 0 o un espacio vacío, ahí pongo un 1 y eso sería lo que obtengo al sumar un 1. O sea que es relativamente más sencillo que sumar 1 a un número en decimal. Aquí solamente hay que cambiar unos por ceros y agregar un 1 cuando terminen los 1. Entonces, bueno, me voy a tener que saltar toda la parte del medio. Me voy a ir directo a las máquinas de Turing. Aquí estamos. Entonces, una máquina de Turing va a ser algo parecido. Tenemos varios elementos. La mayoría son iguales, salvo por dos. Vamos a tener un segundo alfabeto que va a ser el alfabeto de lo que vamos a poder escribir en una cinta. Vamos a tener una cinta y a diferencia de los autómatas, ahora sí tenemos memoria. Esta cinta nos va a permitir tener elementos almacenados. La cinta sería como nuestro disco duro. Y vamos a tener otro elemento nuevo que es el espacio en blanco. Entonces, básicamente vamos a tener un autómata. Este no es determinista. Me tuve que brincar esa parte, pero la diferencia básicamente es no tenemos que tener todas las líneas. Si hay una línea que no es ocupada, pues simplemente se apagan todos los estados y rechazamos la palabra. Entonces, aquí empezamos en un estado A. Esta máquina de Turing todavía no va a ser la que suma 1. Lo que va a hacer es, yo tengo en la cinta un número binario. Lo que va a hacer es cambiar los ceros por unos y cambiar los unos por ceros. Entonces, yo voy a encender la máquina y ahora lo que va a pasar es que la máquina se va a encender en una posición especial. Que en nuestro ejemplo siempre va a ser a la derecha del número. En el primer espacio en blanco que hay en la derecha del número. Si esto fuera el disco duro, como les decía, esto representa que toda la derecha está vacío y toda la izquierda del número está vacío. Entonces, tenemos solamente almacenada esta información. Entonces, lo que hace la máquina de Turing es, bueno, inicio y estoy en un espacio en blanco. Si encuentro un espacio en blanco, ahora va a devolver dos respuestas. Una me va a decir, cambia ese espacio en blanco por este símbolo de acá. O sea, otro espacio en blanco. Y muévete en la cinta hacia la izquierda. Entonces, el espacio en blanco lo dejo como espacio en blanco, me muevo a la izquierda y llego a cero. Luego. Ahora pasamos al estado B, además. La flecha me dice que de A pasó a B. Y ahora me voy a quedar en un lazo en B. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esto nos dice, si yo encuentro un cero, cámbialo por uno y muévete a la izquierda. Y si encuentras un uno, cámbialo por cero y muévete a la izquierda. Entonces, aquí hay un cero, lo cambio por uno, me muevo a la izquierda. Cero lo cambio por uno, me muevo a la izquierda. Uno lo cambio por cero, cero lo cambio por uno, cero lo cambio por uno. Uno lo cambio por cero, uno lo cambio por cero, cero por uno. Y aquí llegamos al movimiento hacia el estado C, que es, encontré un espacio en blanco, déjalo como espacio en blanco, muévete a la izquierda. Y C es el estado de aceptación. En este caso, el estado de aceptación, más que darnos, si la palabra es aceptada o rechazada, nos está diciendo, ya terminaste el algoritmo, detente. Y lo que obtuvimos aquí fue la misma palabra que teníamos, pero ahora con los símbolos cambiados. Y ese sería el procedimiento que hace esta máquina de Turing. Entonces, ahora sí, ya para terminar, esta máquina de Turing, que como ven es también muy sencilla, lo que hace es, yo voy a tener un número en la cinta. Entonces, si entro en un espacio en blanco, si estoy en A, deje el espacio en blanco como espacio en blanco y muévete a la izquierda. Y ahora hacemos lo que les había comentado antes. Vamos a empezar a poner, cambiar cada uno por cero, hasta que encontremos o bien un cero o un espacio vacío. Entonces, aquí hay un uno. Está mal la máquina. Esta flecha debe ser uno diagonal cero. El uno lo debo cambiar por cero. Entonces, este uno lo cambio por cero, me muevo a la siguiente posición. Uno lo cambio por cero, me muevo a la siguiente posición. Uno lo cambio por cero, me muevo a la siguiente posición. Y ya que encuentro un cero o un espacio vacío, lo cambio por uno, me muevo y detengo la máquina. Entonces, este número en binario es el número anterior, pero sumándole un. Y de esa forma funciona esta máquina, que recibe una entrada, hace un procedimiento y se detiene. Y cuando se detiene, pues lo que cae en la cinta es el resultado del procedimiento. Este ejemplo en particular es como si en decimal yo tuviera 999 y le sumo uno. Todos los nueves los cambio por cero y cuando llego al cero lo cambio por uno. Es sumo el uno que llevaba. Entonces, ese se parece al ejemplo que hicimos hace rato con los binarios. Y bueno, lo mismo va a pasar si tenemos aquí un espacio en blanco. Uno lo cambio por cero, uno lo cambio por cero, uno lo cambio por cero. Y si encuentro un espacio en blanco, lo cambio por uno. Y entonces, el 111 más uno es 1000. Y ese sería el número que encontraríamos. Entonces, con las ideas que estuvimos planteando al principio, agregando unos elementos adicionales, podemos construir lo que se llaman las máquinas de Turing. Este sería el ejemplo al que quería llegar. Tuve que llegar más rápido de lo que esperaba, pero bueno. Creo que con lo que vimos, se puede más o menos entender cómo es que funciona esta máquina. Al final de cuentas, como les dije, no vamos a entender todo el curso, porque eso se ve en un trimestre completo. La idea es solamente llevarnos las ideas generales de qué es una máquina de Turing y por qué es su importancia, ¿no? Porque como les dije, las computadoras modernas están basadas en estas ideas de máquinas de Turing para funcionar. Entonces, ya nada más para terminar, bueno, esto ni siquiera lo iba a ver. Eso lo iba a poner si me daba tiempo, pero ni siquiera me dio tiempo para el anterior. Como bibliografía, son libros complicados. Realmente no hay ningún libro de esto a nivel preparatoria. Bueno, no hay alguno que yo conozca, quizá por ahí hay alguno de divulgación. Pero un libro, digamos, con todos los resultados adecuados, no hay ninguno. Entonces, están, primero que nada, estos dos. El primero es el de Hopcroft, que es el libro clásico de la materia. Ahora sí que, si no sabes qué libro usar, usas este para la materia. Pero sí es bastante complicado. Empieza con un primer capítulo dando los antecedentes, pero son, digamos, son algo pesados. O sea, como que sí requiere cierta madurez. Está este otro libro que también se da muy rápido, pero este lo pongo porque está disponible en línea. Como les digo, más tarde les voy a poner en la página que les mandé, en la última página que les mandé al chat. Voy a agregar la liga de esta presentación. Y si quieren, pues aquí está la dirección del libro. Es la página oficial de la profesora que lo escribió. Bueno, su página de GitHub. Entonces, la pueden consultar de ahí si quieren darle una noqueada. También es un libro complejo. Como les digo, es una materia de media carrera. Pero bueno, es en caso de que quieran conocer un poco, lo pueden ir bien. Estos dos libros son libros bastante amplios. Estos libros básicamente dan todos los antecedentes que necesitan saber, pero pues básicamente sus antecedentes son lo que estudian en otras materias antes de llevar esto. Entonces, son libros que vienen desde cero, empiezan desde lógica. Y bueno, por ejemplo, en el segundo, el último capítulo es el de máquinas de Turing. Entonces, básicamente tienen que leer 500 páginas para llegar a esto. Pero bueno... Si les gustaron los temas, con que lean las primeras páginas, pues verán cosas no parecidas, pero sí dentro de la misma tipo de matemáticas. Son las matemáticas discretas que... Bueno, en esta plática tampoco tenemos tiempo para discutirlo, pero bueno. Hay matemáticas discretas y matemáticas continuas. La geometría son matemáticas continuas. El álgebra son matemáticas discretas. Y lo que acabamos de hacer se parece más al álgebra que a la geometría. Aunque estemos dibujando cosas. Entonces, bueno, estos serían algunos libros que los van a tener ahí disponibles para más tarde. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No, nadie tiene alguna duda, algún comentario. Hola chicos, alguien que tenga alguna pregunta, duda, comentario. Algo que le quiera preguntar al doctor Alejandro. Quizás inclusivo relacionado con la computación. No sé, ¿qué le llamó la atención? Sí, bueno, en realidad yo soy matemático. La materia es de computación, pero en la escapotzalco esta materia le damos los matemáticos, no los de computación. Porque, bueno, como dice el título, está en la frontera entre las dos cosas. Es, al mismo tiempo se usa en la computación, pero pues Turing era matemático. En esa época no había ingenieros en computación porque, pues, no existían las computadoras. Entonces, muchos de los que dieron los primeros pasos en la computación fueron matemáticos y físicos. Bueno, o ingenieros de otras disciplinas. Pero, en particular, Turing era matemático. Bueno, entonces, no sé si alguien tenga algún comentario. Ah, tenemos que decir los libros. A ver, al azar. Para que no digan que hago trampa, les voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a generar un número aleatorio. Bueno, en mi Zoom yo tengo nada más el segundo nombre, que era... Fernanda Michel era... Bueno, Fernanda Michel va a ser el 1 y que era el 1 era el otro. Y la Indangélica va a ser el 2. Entonces, vamos a generar un número aleatorio de 1 a 2. Déjenme revisar que sí esté trabajando bien. Entonces, ahí están saliendo o 1 o 2. Entonces, el siguiente va a ser el resultado válido. Entonces, salió 1. Entonces, era Michel, ¿verdad? Entonces, pues, ella va a poder decidir. Había dos libros. Déjenme regresarme al principio. Sí. Hay dos libros. Uno es Cuando Cuentes Cuántos, donde los temas son parecidos a... Los últimos dos libros que les dije empiezan con temas parecidos a este libro. Y el segundo es Mosaicos, que es de una profesora de aquí de la Guamistapalapa. Este estudia temas de teselaciones, patrones que se ven, por ejemplo, en los mosaicos de algunos edificios. Pero lo estudia desde el punto de vista de la simetría, que es geometría, pero al mismo tiempo la simetría se sube en ver desde el punto de vista de álgebra. Entonces, mezclan ambas cosas. Entonces, creamos que quien había ganado era Michel, ¿verdad? Entonces, Michel, ¿tú cuál de los dos prefieres que te manden? El segundo. ¿El segundo? Bueno, entonces, el segundo va para Michel y el primero para Lidia, ¿verdad? Linda. Entonces, ¿ustedes saben cómo mandan los libros? Sí, me habían dicho que los tenían disponibles. Entonces, se los van a hacer llegar a ustedes. Ya los organizadores se pondrán en contacto con ustedes y para que les den su dirección para que se los manden. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, pues terminamos la sesión. ¿Nadie tienen ninguna pregunta? Levanten la mano si quieren participar, chicos. Francisco, Javier, adelante. Bueno, mi duda es, ¿ese tipo de sistema se podría utilizar para leer algún código? ¿Perdón? ¿Se puede utilizar para leer como códigos secretos, algo así, tipo espía? Bueno, no está, digamos, lo que vimos no está directamente relacionado. Eso, por ejemplo, yo también doy esa materia en escapuzalco, se llama criptografía. No usamos, bueno, sí usamos máquinas de tutoring porque usamos computadoras y cualquier computadora es una máquina de tutoring. Todo lo que hacen las computadoras son máquinas de tutoring, pero para encriptar y desencriptar lo que se usa hoy en día es más bien álgebra. Y en particular teoría de números y es una disciplina bastante interesante. No es el tema de la plática, lamentablemente, porque también es un tema muy interesante, pero sí, es, digamos, la pregunta estrictamente hablando es, sí, con esto puedes encriptar. Pero sería un automata muy complejo que al final de cuentas sería más fácil verlo como, como álgebra. Entonces, pues, en realidad en una materia donde estudias con un encriptar no vas a ver automata, sino más bien vas a ver algo. Es bastante ingeniosa la forma en la que se hace eso, por cierto. Es, si les interesa, busquen criptografía en internet, van a encontrar quizá varios videos. Si buscan RSA, es como que el criptosistema más básico que hay y es interesante. ¿Alguna otra pregunta? No, nadie. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nadie? Bueno, si ya no hay más preguntas, vamos a despedir al doctor Alejandro Aguilar. Puede habernos dado esta ponencia sobre las máquinas de Turing y los automatas. Antes de eso, chicos, los invito a que... ¡Gracias! ¡Gracias!